Se rompe el rating, así que adelante maestro Ay bueno que nos volvemos a ver, soy Cesarito Medanonadel Apoteósico usted quedará anonanado porque se la come papón Apoteósico, el filete de la noche, los otros canales apagaron sus transmisores Es obvio, lo que voy a traer realmente usted no sabrá si lo vio o lo soñó Alvin Einstein y Leonardo da Vinci vienen siendo dos infantes en un baby city Delante de este gran genio que descubrí por los lados de Budapest Para todos ustedes quiero presentar al gran científico, al genio Que le preguntaremos las preguntas más difíciles Señores como ustedes, Heidi Aschampusen Adelante Maestro, 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 un placer para mí, un honor Las preguntas que serán formuladas a este gran genio Tuvieron que ser hechas por una computadora Ya que un ser humano no es capaz de realizarla Por favor, la modelo, por favor, la modelo La bella modelo Muchas gracias Ya, vete, vete Anda para el carajo, vete Anda al diantre Maestro, quisiera preguntar Tómese su tiempo, dos segundos ¿Cuál es la fórmula del plutonio ionizado? Increíble, ¿cierto? ¡Eso mismo! ¡El aplauso apoteósito! ¿Cuál es el coseno del pi cuadrado de la cosecante sobre el átomo hipobonucleico? Adelante Silencio Está profundamente concentrado Me lo dijo ¡Cierto! ¡Adelante!